... Embajadora del arte español, mecenas, poseedora de una de las más ricas e importantes colecciones privadas de arte, aristócrata y Miss España en 1961. Carmen Cervera, conocida entre todos nosotros como Tita Cervera o Baronessa Thyssen, no solo ha protagonizado portadas y titulares en la prensa del corazón, también las de las cabeceras nacionales e internacionales por su incesante lucha por preservar la valiosa colección de obras de su tercer marido, Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisa, que dio su apellido a Borja, primer hijo de Tita Cervera. Fue el quien la introdujo en el mundo del coleccionismo. Años después, la baronesa protagonizó un importante papel en la adquisición por parte del gobierno español de una de las colecciones pictóricas mundialmente más reconocidas y valoradas. La colección Thyssen-Bornemisa ha seguido creciendo incluso tras la muerte del varón, en 2002, gracias a la pasión por el arte de Tita Cervera. Pertenecen a una de las mayores colecciones privadas de arte del mundo. Son cuadros cuyos destinos son los museos o las salas de exposiciones de Barcelona, Conética o Shanghái. Ese es el deseo por el momento de su propietaria Carmen Thyssen-Bornemisa, una mujer que se ha especializado de tal forma en la pintura, que hoy por hoy es una de las mejores clientas de las salas de subastas. Tita Cervera guarda en su currículum haber sido Miss España en 1961. Miss Europa, actriz e incluso viuda del afamado tartán Lex Baker. Pero su vida dio un giro radical hace 18 años, cuando conoció al varón Thyssen, uno de los hombres más ricos del mundo. Es una mirada que nunca olvidaré y todavía lo veo ahí, de la forma que me miró, porque supe que de ese momento, después de que lo conocí más profundamente a él, pero supe que en ese momento que me miró de esa forma, había decidido que iba a ser para él y para siempre. Carmen Cervera y Heini Thyssen formalizaban su relación poco después de conocerse. Tita se convertía en la quinta esposa del varón y Heini en el segundo marido de ella. La ceremonia se celebró en Inglaterra con unos padrinos de excepción, la infanta Pilar y su esposo Luis Gómez Acebo. Desde entonces la pareja comparte viajes, las ocho mansiones distribuidas por el mundo, a Borja, el hijo de Carmen reconocido por el varón, y sobre todo ambos son partícipes de una pasión cada día más grande por el arte. Desde que estamos juntos, pues hemos siempre discutido los cuadros. Por esa razón, el hacerme coleccionista ha sido desde el año 96 seriamente coleccionista, pero eligiendo cuadros los hemos elegido juntos y los hemos adquirido juntos. Entonces yo creo que he estado coleccionando sin darme cuenta desde hace 18 años seriamente. Bueno, en este momento todos los cuadros los prestamos al museo. Entonces, ahora hay cuadros aquí que me gustan muchísimo, pero podría tener otros cuadros, y sin embargo están prestados al museo. Entonces a veces es también mucho sacrificio porque no los vemos nunca más que cuando voy al museo, naturalmente. Este matiz es muy bonito, ese matiz, entonces me gusta muchísimo. También me encanta el regoyos, el regoyos es precioso, bueno, sorolla, hay cuadros maravillosos. En esta habitación me gusta este, es un impresionista americano, y el cine está en Londres. Le traje el libro, lo vio que estaba a la portada de este libro y dijo, quiero ver este cuadro natural. Dijo que lo quería haber colocado aquí, lo colgamos y queda muy bien, queda muy precioso. En esta mansión de 35.000 metros cuadrados de La Moraleja, los varones Thyssen pasan temporadas no tan largas como Tita desearía. La jornada diaria de Carmen transcurre prácticamente igual en Lugano, París o Nueva York, ciudades donde los Thyssen poseen propiedades, además de en Jamaica, Mallorca, Marbella y San Feliu de Guisols. En Madrid, la baronesa despacha a primera hora de la mañana con Inma. Junto a su eficiente secretaría, Tita repasa los compromisos y la agenda. La colección de arte genera una actividad insospechada. Te mandan catálogos, el mundo entero, luego aparte pues también tienes marchantes de arte que te mandan información, o si estás interesada en adquirir ese cuadro. Lo que sí ocurre es que no hay muchos cuadros importantes ya en el mundo, libres, están muchos en museos, que estoy muy contenta que estén en museos. Y es muy difícil encontrar buenos cuadros. Naturalmente alguna vez sigues la pista de uno, te cuesta un año o dos, hasta que lo consigues, depende. Cada cuadro cuesta trabajo de conseguir siempre. Entonces, bueno, hay cuadros que llegan fáciles a tu vida porque es su destino también de ellos. Yo creo que los cuadros también te buscan. Tita Thyssen fue la principal artífice de que la gran colección de pintura de su marido se quedase en España. Desde hace cinco años se pueden contemplar las obras más antiguas en el monasterio de Pedralbes en Barcelona y las más modernas en el Palacio de Villahermosa de Madrid. 775 piezas maestras en las que estaban interesados Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Francia. Al final, y tras largos años de negociación con el gobierno español, Tita, aunque tiene pasaporte suizo, consiguió que se quedasen en nuestro país. La decisión no le gustó mucho a los hijos del varón. Para poder firmar el pacto español que se firmó, naturalmente había que repartir también los demás cuadros que no estaban incluidos en el pacto español entre la familia, que se hizo al mismo tiempo. Se ha empezado una querella por unos pactos que no se han respetado, que se firmaron, y simplemente hay que poner orden en esos pactos que no se han respetado. Esa es la querella que hay, que mi marido ha interpuesto contra una persona de la familia y los demás herederos, somos muy buenos amigos todos y no ocurre nada. Hay solamente un heredero que es el que tenemos problemas, porque no ha respetado esos pactos que mi marido firmó. Algunos de los 700 cuadros de Carmen Thyssen pertenecieron en su día a la familia. Ese es el caso de Matamúa de Gauguin, que se vendió por problemas de la herencia. Tita lo recuperó algún tiempo después en una subasta de Sotheby's en Nueva York. Su precio está valorado en 2.500 millones de pesetas. La colección de Carmen Thyssen está centrada principalmente en el arte del siglo XIX, con particular predilección por los pintores de género y de paisajes españoles. Gracias a su empeño, muchos han salido a la luz tras decenas de años de oscurantismo. Asimismo, se incluyen obras de grandes maestros del pasado, como Zurbarán, Jan Bruegel el Viejo, Lucas Giordano, o los italianos Canaletto, Gardi, Van Vitelli o Zocchi, autores que atrapaban el espíritu de las ciudades italianas y dejaban constancia de su esplendor en el siglo XVIII. La colección Thyssen Bonemisa se ha formado con esa conciencia muy clara de que lo que interesaba era satisfacer una pasión. Yo creo que la última explicación es esa de satisfacer una pasión. Y esa pasión la tiene también la baronesa en este momento. Y la pasión y el ojo van unidos, es prácticamente imposible de separar. Al final se convierte casi en una especie de obsesión. Se vive solo para eso. El movimiento impresionista también está representado. Una de las piezas claves es el campo de coles de Camil Pizarro, pintado en 1873. Esta pintura, según los expertos, dio origen al impresionismo. Del siglo XIX español, se destaca la Catedral de los Pobres de Joaquín Mir. Cuando se adquirió, había una parte oculta en el óleo. Gracias a una restauración, hoy se puede contemplar la parte superior de la catedral y una franja del cielo. Este cuadro es un ejemplo, desde luego, de siglo XIX español por Casas. El historiador Francis Fongona, que es un gran historiador catalán, dice que este cuadro es uno de los más importantes que ha hecho Casas. Se supone que es la hija del pintor, y él es su marido, que se acaban de casar, y él es catalana, y él es madrileño, y es un cuadro que tiene una luz preciosa, y desde luego todos los blancos son muy importantes, como los ha pintado el pintor, los blancos que tiene. Son bonitos. Del cambio de fin de siglo y comienzo de este, y vinculado a la vanguardia, se destaca el Picasso de 1907, Los Segadores, valorado en más de 800 millones de pesetas, y pintado al mismo tiempo que las señoritas de Avignon. Aunque el conjunto de Carmentissen está más centrado en la adquisición de pintura moderna, de vez en cuando se hacen excepciones, como el San Pedro de Simone Martini, un pintor considerado como el mejor de la Escuela de Siena del siglo XIV. Es el único Martini que hay en Europa. En Estados Unidos existen tres. Carmentissen también es la propietaria de cuatro esculturas de Auguste Rodin. Las tallas fueron encargadas directamente por el abuelo del actual Baron Thyssen al propio artista. Los cuadros de la colección viajan tanto como la propia Carmen. Allí donde van generan expectación. En los últimos tiempos, Tita posa y seduce a las cámaras con un claro objetivo. Divulgar su colección. Y como suele ocurrir, su labor es más apreciada afuera. Los chinos se quedaron maravillados con la exposición de Zurbarana Picasso, que pudieron contemplar cuando se inauguró el Museo de Shanghái. Batió el récord mundial también de visitantes, entre Shanghái y Pekín. Y mi ilusión fue que al lado de cuadros como Claude Monet, Gauguin, pues estuvieran cuadros como Regoyos y esos pintores maravillosos que tenemos españoles. Porque desde hoy ya nadie coleccionó seriamente en España. Incluso los museos españoles tampoco coleccionaron seriamente. Y es una nueva forma de enseñar cuadros que no se ha hecho hasta ahora en una parte del mundo. En Estados Unidos me están pidiendo también enseñar los cuadros del siglo XIX españoles. Les ha gustado ir con meses del XX. Incluso los he comprado muchos de ellos en Estados Unidos, que han sido cuadros que nadie les daba valor. De momento, Carmen Thyssen no se plantea ubicar su colección en una sede permanente. Le interesa seguir adquiriendo nuevas pinturas. Desde su despacho, sigue todos los movimientos que se producen en el mercado del arte. Este ha salido de una casa de subastas. Este es un brak muy importante, que ha salido hace dos meses en una subasta en Christie's. Y entonces, pues, es un brak fobista. Va a estar en la portada del catálogo del Japón, que van a ir como 90 cuadros al Japón. Una exhibición muy importante, que van a ser cuatro museos del Metropolitán de Tokio. La vida de Carmen Thyssen es tan ajetreada, que apenas tiene tiempo para ella misma. Siempre que puede, pasea por este inmenso jardín de la Moraleja, que ella misma se preocupó en diseñar. Bueno, este es mi pequeño rincón, donde estoy con mis perritos. Me gusta pintar. Estos cuadros que les he pintado yo, pasa que nunca he tenido tiempo de pintarlos. Y aquí me siento muy a gusto también. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Aquí es el lugar donde tengo un poquito de paz. Esta casa se construyó para invitados, para el servicio doméstico, para las oficinas, para seguridad. Pero me siento muy a gusto aquí. Y es mi refugio, como te digo. También es el de mi hijo. Mi hijo también está aquí conmigo. Cuando refugiamos, nos refugiamos los dos. También tiene habitación muy divertida ahí al fondo. Con sus cuadros y sus cosas. Tita pinta desde hace algunos años. El viajar tanto con su marido de una a otra parte del mundo visitando museos y contemplando cuadros, le despertó la curiosidad y quiso saber qué se siente con el pincel en la mano. Te olvidas de todo. No piensas en nada más. Es muy importante. Porque es la única cosa que, por lo menos, eso me ocurre a mí y creo que a todos los pintores. Que desde luego cuando están pintando no hay nada más. Sin embargo, haces otras cosas. Me encanta leer y me gusta muchísimo leer. Pero cuando leo, a veces pincas otras cosas porque hay esto, hay que hacer otro. Cuando pintas, no ya puede haber cosas que hacer que, por esa razón, no tengo tiempo de pintar. Porque es que me extraigo, me quedo totalmente ida. Todo eso, no tengo tiempo. Carmen Thyssen apura en su rincón más íntimo los últimos minutos de ocio que le quedan. Dentro de unas horas, estará a miles de kilómetros de Madrid, cumpliendo con uno de los innumerables compromisos que le dicte su rango de embajadora del arte español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!